Los Mochis, Sinaloa, levantan el título. La Escuela de Fútbol de la Colonia 72-2008, se consagró como el gran campeón del Grupo 1 del torneo previo al arranque de los barrios tras dar cuentas del Conjuntos de Marba en la categoría Ositos. Encuentro ambas escuadras llegaron al encuentro por el campeonato, con el objetivo de levantar el trofeo de monarcas de este torneo. Pero el equipo de la Escuela de Fútbol 72 mostró ser muy superior a sus rivales en la final, para derrotarlos de manera contundente con marcador final de 6 goles por 2 para alzar el gallardete sobre el equipo de Marba que no logró detener la dura artillería de los campeones. Anotadores Los encargados de anotar los goles del campeonato por la 72 fueron, David Armenta que se despachó con dos goles a su cuenta personal, además de Alex Vidal, Cristian Lara, Julio Ruiz y Emanuel Rivera que anotaron un tanto, por los caídos descontaron Gerardo González y Adán García con un gol cada jugador. Marba realizó un excelente torneo, pero se quedó a un paso de alzarse con el título de campeones. Por su parte en la final por el título en el grupo DOS, los manda más del torneo fue el equipo de Santos Laguna, B, que venció por la mínima diferencia al equipo de Mimos, B, con marcador final de 3 goles contra 2. Sergio Armenta fue el líder a la ofensiva por los laguneros al anotar en par de ocasiones y Yael López anotó autogol para el 3 tanto del equipo campeón del torneo, el equipo de Santos Laguna, A, que resultó ser el mejor dentro de grupo 2 recibe su trofeo de campeones. En esta nota, torneo de los barrios Escuela de Fútbol 72 Santos Laguna A.